Queridos compañeros, ¿qué le parece la querida Diana, la querida Paulina? Grábenos a partir de aquí para que no salga este error tan bobo de este su servidor. Y mire, mea culpa. A partir de aquí. Mire cómo desde el principio de la mañana, después del quién es quién de las mentiras de la semana. Así fue como los corresponsales incluso estaban muy desesperados para hablar, saber, conocer sobre la renuncia del ministro Saldívar. Porque así los vimos en sus primeras planas. Así vimos a los politiqueros de la talla de Xochitl Galvez, a la que le dijeron qué decir, vale la redundancia, cuando plantea esto de que al ministro Saldívar lo va a juzgar la historia. Bueno, pues ella ni se diga cómo la va a juzgar la historia en cuanto a todo lo que ha hecho, pues, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. Aquí está el presidente diciéndole a los corresponsales, tranquilos, carnales, tranquilos, camaradas. Ya hasta aparecen voceros de la derecha. Vamos, este, claro, quedaron mujeres. Mujeres, vamos a las tres mujeres. Buenos días, presidente. Tranquilos, Mauricio. Ya hasta aparecen de los voceros del conservadurismo. Buenos días. Se andan alterados. Buenos días, presidente. Tranquilos. Están muy alterados. Lo planteábamos desde muy, muy temprano. Bueno, vea las primeras planas, todo Senado sincronizado, desgarrándose las vestiduras cual fariseos por la renuncia del ministro Saldívar. Y aún más, aún más, porque se fotografió y se plantea que se unirá la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, pues la tocaya de Claudia Sheinbaum, la reportera de Reforma Claudia Guerrero, yo la escuché muy enojada, no sé usted, ¿no? Pero aparentemente muy enojada, le exige a López Obrador, este es el clip 31, don David, le exige a López Obrador saber cuál fue la causa grave por la que renunciaría el ministro Arturo Saldívar. Y bueno, pues esto es lo que le responda, lo que le responde el presidente ahí en la mañana. ¿Eh? ¿Cuál fue la causa grave? Pues eso, este, es cuestión de interpretación, ¿no? Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Este, ya lo hice con el ministro Medina Mora. Envíe igual el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? Pues el Senado. Entonces, ¿ya hay anunciado que se suma a la campaña de Sheinbaum? Si todavía no concluye el procedimiento de aceptación de la denuncia. Bueno, pues ya eso es otra cosa, ya no me quiero meter porque, este, eso vamos a dejarlo a los analistas. No, este, a los expertos. Bueno, mire, efectivamente, el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia solo podrán renunciar por causas graves, pero en algún momento se tienen que retirar, ¿no? Hay licencias, hay ministros interinos, le estoy buscando específicamente este artículo para podérselo leer, porque este es obviamente el argumento que traen en la ultraderecha en estos momentos, ¿no? Es el, 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 el argumento con el que están intentando atacar y, pues, con el que mandaron a Claudia, no Sheinbaum, sino Guerrero de Reforma, a hacer este planteamiento muy enojada. ¿Cuál es la causa grave, presidente, para que renuncies al Dívar? Bueno, pues pregúntenselo a él, ¿no? O sea, ¿para qué nos andamos con cosas? Pero, efectivamente, aquí lo tengo, mire, precisamente, de la página de la Suprema Corte, con todas sus reformas, dice, el artículo 98, las faltas temporales de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no excedieran de un mes, no se suplirán si aquella tuviera quórum para sus sesiones, pero si no lo hubiere, el Congreso de la Unión o en su receso, la comisión permanente, nombrará por el tiempo que dure la falta, un suplente de entre los candidatos presentados por los estados, para la elección del magistrado propietario que se trate, que no hubieran sido electos, si la falta fuere por dos meses o menos, el Congreso o, en su caso, la comisión permanente, nombrará libremente al ministro provisional. Si faltara un ministro por defunción, renuncia o incapacidad, el Congreso de la Unión hará nuevamente una elección en los términos prescritos por el artículo 96, si el Congreso no estuviera en sesiones, la comisión permanente hará un obramiento provisional mientras se reúne aquel y hace elección correspondiente. Esto es en cuanto al ya a las a las salidas, pero estoy buscando el 96 precisamente, más bien en el que se establece lo de la causa grave, porque pues bueno, hay que hay que ser muy, muy claros en este tipo de circunstancias y por supuesto que estaremos buscando a nuestro queridísimo doctor Isaac de Paz, constitucionalista, jurista, experto, aquí en Sin Censura, para que nos explique más al respecto. Pero bueno, ya da mucho la atención que antes de responderle esto a Claudia Guerrero de Reforma, el presidente López Obrador en torno a la burla, pues dijera que efectivamente el ministro Arturo Sánchez presentó su renuncia, dijo que la acepta y que hoy mismo enviará el oficio al Senado de la República para que la aprede. Comentó que después de esto enviará una terna para la sustitución y dijo a ver si tengo suerte, a ver si latino, porque ya he propuesto cuatro y dos me salieron conservas. Efectivamente se refiere a, si no me equivoco, Pardo Rebolló, bueno, a Margarita Farhat, se me va el primer apellido de esta señora que fue la, si no me equivoco, secretaria de Hacienda durante algún tiempo. No, 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 fue de haciendo la directora del SAT. Bueno, pues esta señora que tan pronto pisó la Suprema Corte de Justicia, mire, como nosotros tenemos la gorra de Sin Censura, de cuenta que ella iba, ¿no?, con su gorra así de progresista, así de, ay, soy progresista en el gabinete de López Obrador. Llegó y puso un pie en la Suprema Corte de Justicia, no, 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 señoras y señores, yo soy conservadora y aquí mis chicharrones truenan. Pues a eso se refería. Déjenme, le voy a buscar el nombre de estos personajes que efectivamente han sido nombrados por el presidente López Obrador y que, pues, le salieron muy acá. Ahora, me parece que fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que me corrija ahí la queridísima Cande y la queridísima Marta, que es la que se la saben de todas, todos. O no, 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 no es cierto. Fue Juan Luis González Alcántara Carranca. Efectivamente, el presidente López Obrador mandó una terna en un principio para el nombramiento del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Ya sabe que todos estos tienen unos apellidos de super alto pedorraje, ¿no? Pero bueno, así, así mandó la terna con este cuate y también, ¿no? Él llegó a la Suprema Corte de Justicia y yo, mire, aquí soy el conserva de los conservas, señoras y señores. Lo mismo con la ministra Ana Margarita Ríos Farhat. Ambos, pues, se discutieron como verdaderos conservadores, a pesar de que supuestamente iban desde el progreso. También el presidente nominó a la ministra Loreta Ortiz Alf y a la ministra Yasmín Esquivel Mosa, quienes se han mantenido en, pues, decisiones y planteamientos progresistas. No de izquierda, ¿eh? Aquí la palabra es progresista y así se utiliza en términos constitucionales incluso. Se dice que el ministro Swifty, Arturo Saldívar, no solamente es Swifty, es progresista. Bueno, pues, eso no lo sé yo, pero así se plantea, ¿no? Que es un ministro progresista. Bueno, pues, sí, el presidente se burla de este tipo de circunstancias, dice que van a ver cómo le hace, porque los dos le salieron muy fachos y que simple y sencillamente se está inclinando por tres mujeres para la terna que sustituirá a Saldívar, para que haya más mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, mire, ahora que se vaya Saldívar, tendremos, déjame le voy a decir, porque van a tener que elegir entre tres mujeres en el Senado a una, dos, tres, cuatro mujeres en la Suprema, cinco mujeres en la Suprema Corte de Justicia contra seis, seis hombres, ¿no? Eso ya se está estableciendo una, pues, una igualdad ahí absoluta y muy, muy importante, ¿no? Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contra cinco, sí. Ahora van a ser seis hombres, cinco mujeres en la Suprema Corte de Justicia. Sigue siendo mayoría ahí el ministro que la administra, pero bueno, vamos a pensar también en esa igualdad y qué bueno. Mira, no se pierda, por favor, para nada, nuestra siguiente edición aquí en Sin Censura, hasta me despeiné. Bien, vamos a irnos a una pausa muy, muy corta, pero hoy tenemos a muchos invitados, se va a poner muy interesante la cosa en Sin Censura. Hoy tenemos la investigación especial del queridísimo maestro Ricardo Sevilla. Por supuesto que nos, mire, ya, mire, tenía planteado doña Ceci, por supuesto. Ya está, ya me tenía ahí al doctor Isaac de Paz para explicarnos, pues, esto de las causas graves. Nos estaremos enlazando también con la queridísima Lina, con el doctor Eduardo Zabugal, aquí a Sin Censura. Y, por supuesto, pues, estaremos más que pendientes para llevarle a usted toda la información. ¿Quiere ver y escuchar qué fue lo que planteó Xochitl Galvez sobre el ministro Saldívar, de cómo lo va a juzgar la historia? Bueno, conéctese a los links que le está poniendo en estos momentos doña Ceci aquí, a mi izquierda, a su derecha, en esta columna que tiene aquí usted de nuestros chats, en cualquiera de nuestros canales, píquele ahí, dele click, para que nos veamos ahí en muy poco tiempo, porque nosotros regresamos en caliente.